Un inmigrante marroquí ha fallecido esta madrugada en Ceuta cuando enfundado en un traje de neopreno y con aletas intentaba alcanzar la península acompañado de otro joven. Ha ocurrido en Calamucarro y el cuerpo ha sido recuperado del mar por los geas de la Guardia Civil. Una ambulancia del 061 se ha personado de inmediato en la zona pero los sanitarios únicamente han podido certificar la muerte del joven. Su compañero corrió mejor suerte y tras ser atendido por los sanitarios de la UME y recibir ropa seca de miembros de la Cruz Roja ha quedado bajo custodia de la Benemérita antes de su traslado a la nave del Tarajal. Componentes de la Policía Judicial del Instituto Armado han abierto la oportuna investigación para conocer cómo han ocurrido los hechos. Los agentes deberán tomar declaración al marroquí que acompañaba al fallecido quien les ha manifestado que sólo le conocía por su apodo. In situ se trataba de esclarecer si ambos acababan de cruzar a Ceuta y emprendían marcha hacia la península o si llevaban varios días en nuestra ciudad siendo antiguos residentes de las naves. En el marco de la investigación iniciada se determinará este extremo así como la identidad del fallecido. La médico forense se ha personado en el lugar en compañía de miembros del Instituto Armado para reconocer el cuerpo mientras agentes de los GEA seguían inspeccionando la zona rocosa en donde ha sido hallado el cadáver. Patrullas del Instituto Armado se han personado en la zona para apoyar las labores desarrolladas en una madrugada en la que continúa la presión migratoria por mar pero también la que se ejerce en el perímetro fronterizo con acercamientos de grupos reducidos de sus saharianos. Pasada la una de esta madrugada la funeraria ha recogido el cuerpo sin vida para proceder a su traslado a la sala de autosias. Este sábado será examinado de nuevo la tragedia golpea la frontera sur.